Hola, hoy vuelvo a retomar el encuentro con ustedes después de un tiempito de ausencia y para compartir este tipo de cajitas que me pareció tan sencillas de hacer y que muchas veces nos sacan de apuro cuando tenemos que hacer algún regalito y no tenemos un recipiente donde colocarlos. No conseguimos una cajita o no tenemos como presentarlos. Entonces simplemente con algunos pliegues, ni siquiera hay que cortar, son todos dobleces, podemos obtener este tipo de cajitas. Además les quiero mostrar como hacer moños también en el caso de aquellos momentos en los cuales no tenemos cinta, que muchas veces creemos que por no tener los elementos no podemos hacer lo que necesitamos. Entonces simplemente con un recorte les voy a mostrar como hacer con cartulina este tipo de moños. Tengo entonces este cuadrado con esta diagonal y ahora voy a trazar la otra diagonal, así que voy a doblar a la mitad y otra vez a la mitad. Siempre tratemos de hacer coincidir bien todos los costados, los vértices, para que no nos vayan quedando diferencias que después se vayan acumulando al final del trabajo y se nos compliquen. Traten también de ir marcando lo más que puedan los pliegues. Entonces ahora tengo esto, este cuadrado con estas dos diagonales. El paso que sigue es llevar todos los vértices hacia el centro de la hoja, de esta manera. Una vez que ya tenemos todos los vértices en el centro, lo que nos queda hacer es tomar uno de los laterales y llevarlo también hacia esta línea central. Tenemos esta línea central, hacia ahí vamos a llevar este lateral, que coincida exactamente. De esta manera. También del otro lado. Así. Y también vamos a hacer lo mismo, vamos a abrir y vamos a hacer de los otros lados, en los otros lados, vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a hacer lo mismo del otro lado. En este paso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir de esta manera los dobleces que hemos hecho y en uno de los extremos, vamos a tratar de que esta parte de acá se vaya un poquito hacia adentro para generar este pliegue de acá, de esta manera, así. Lo vuelvo a hacer. Vengo con este lateral de acá, hacia el centro, y después doblo. Y así ya nos va quedando como si fuese el lateral de la caja. De esta manera. Entonces, vuelvo a repetir, porque por ahí este paso es un poquito más complicado. Este lateral va hacia allá y este sube así, de esta manera. Se pliega así. Entonces nos queda esto. Y esto después baja, de esta manera. Vamos a tratar de acomodar lo mejor posible. A ver. Y ya va quedando formado uno de los laterales de la caja. Ahora lo que voy a hacer es levantar todas las puntas que están en el centro de la cajita y poner pegamento para pegarlas. Entonces, ahí en el centro, he puesto pegamento y las voy a ir bajando de una a una para que se peguen. De esta manera. Para darle más fortaleza a la caja y que la estructura sea un poco más estable y a la vez para decorar, voy a ir tomando la medida de la caja del lateral, de esta manera. Voy a apoyar y voy a tomar. Y para todo lo que es el contorno, el perímetro, para saber el largo que necesito, voy a ir trasladando de esta manera la cajita. Para saber cuánto voy a necesitar del largo de la cinta. Y ahí vuelvo a marcar. Después, lo que tengo que hacer es unir con una regla todos los dos extremos que tengo marcados. Para pegar el lateral de la caja que acabamos de recortar, es conveniente no utilizar pegamento líquido. Así que como... por ese motivo voy a usar en este caso pegamento en barra. Entonces voy a colocar el pegamento y ahora voy a pegar la tira de papel. Que en realidad es cartulina. Una vez que ya hicimos todos los dobleces, para la etapa vamos a hacer un doblez diferente en esta etapa. Cuando doblamos los costados hacia el centro, vamos a dejar un espacio. No vamos a llevarlo exactamente hasta donde está la marca del doblez. Entonces, doblamos los laterales hacia el centro, pero dejamos un espacio chiquitito. Entonces, como pueden ver, así queda este espacio en el centro. No quedan completamente pegados, sino que hay una distancia. Lo mismo para doblar los otros laterales. El haber dejado estos centímetros en el armado de la etapa permite que calce perfectamente en la base que habíamos preparado, de esta manera. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacer este tipo de moñitos. Que muchas veces pensamos que porque no tenemos cinta, no podemos decorar algún regalo. En este caso es un pedacito de cartulina o cualquier tirita de color que ustedes tengan. Lo que vamos a hacer es hacer un pequeño rulo al comienzo, más o menos de este tamaño, e ir doblando hacia atrás y después hacia adelante de esta manera. O sea, pueden ser los dos rulitos que siguen al principal del mismo tamaño y después puede ser el último que quede uno arriba y dos abajo, de esta manera. Yo en este caso le voy a poner un ganchito con la brochadora. Voy a tomar la parte fina de la brochadora porque si no, no va a entrar y voy a tratar de no mover la ubicación de los rulitos para que no queden desparejos. Entonces, de esta manera me va a quedar este tipo de moño como para adornar cualquier regalito. Yo les voy a mostrar otras opciones. Recién yo les había dicho que, por ejemplo, a partir del primer rulito, el rulo central, podemos hacer otros. En este caso, por ejemplo, voy a hacer solamente que se vean los de abajo. O sea, no voy a hacer arriba y abajo rulito, sino simplemente arriba. Entonces, de esta manera me queda dos arriba y acá nada, que esto lo puedo cortar y desflecar, o sea, hacerle así como unos flequitos para después enrularlos así simplemente con la uña o con alguna tijera también puede ser. Entonces, esta es otra versión del mismo estilo de moño. Y por supuesto, lo voy a fijar con un ganchito. Si ustedes quieren, también lo pueden hacer con cinta adhesiva. Otra versión es hacer este tipo de rulitos que consiste en hacer un rulito central, otro más arriba, grande, y después, recién ahí, doy la vuelta y termino. De esta manera. y también le puedo hacer flequitos en las puntas. Otra opción es combinar un moñito que yo ya tengo hecho de esta manera con otro más que tenga lazos, o sea, donde yo pueda seguir agregando más más rulitos. O sea, tengo este, pero yo puedo irle agregando haciéndolo cada vez más grande de esta manera. Y así puede ser de ambos lados, darle más más vuelo de ambos lados, por ejemplo así, que queden más rulitos y que lo hagan como con más presencia. Bueno, acá les muestro otras opciones que hice, por ejemplo, con papel de revistas, que también queda muy bien, que es una opción como un poco más casual, más informal, más juvenil. Después, esta cajita que le puse cintitas de cintitas washi tape con la decoración al tono. Es así. Esto ustedes pueden hacer diferentes opciones. Y esta última, como para que lo tengan en cuenta, quizás los que son docentes, maestros, o tienen que hacer alguna especie de souvenir o algún recipiente para alguna mesa, es la misma tapa con simplemente una cita decorada tipo canastita. Bueno, y esto ha sido nuestro tutorial de hoy. Espero que les haya gustado y que ustedes hagan sus propias creaciones, como siempre les digo. Les dejo, como siempre, una frase para el alma que dice así. Nada cambia si no cambias nada. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito. Así. Chaucito. Chau. Chau esto. Gracias.